Música Era la medida estrella de su gobierno. Se convirtió casi en una obsesión personal, pero no pudo llevarla a cabo. Finalmente, Pedro Sánchez tuvo que liquidar la legislatura y convocar elecciones sin haber conseguido exomar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Era el culmen de la Ley de Memoria Histórica, una obsesión que se inició con Rodríguez Zapatero, que no abolió Mariano Rajoy y que Pedro Sánchez había convertido casi en una de las medidas fundamentales para el gobierno. Una ley que se extendió como una metástasis entre comunidades autónomas y ayuntamientos, llevando a muchos gobiernos locales a alterar callejeros, a volver locos a los vecinos con el nombre de las calles, a eliminar monumentos en muchas ocasiones de manera ilegal, a pisar callos en estamentos militares y religiosos. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué una democracia occidental en pleno siglo XXI debe seguir viviendo obsesionada con un régimen político que terminó hace más de 40 años? ¿Por qué un gobierno actualmente tiene que seguir desenterrando tumbas de una guerra que terminó hace más de 80 años, cuando nosotros, los españoles, hace ya medio siglo que decidimos pasar página para continuar adelante? Hoy hacemos un especial aquí en Distrito Televisión acerca de la memoria histórica, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 del ATDT de Madrid o si lo prefieren, vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube, en el Distrito TV, en Twitter, arroba losintocables.tv, en Facebook, Distrito TV, o si lo desean enviarnos todos sus mensajes y sus comentarios a través del WhatsApp en el 669-7286-73. Damos también la bienvenida a los espectadores que nos siguen desde Zaragoza, en la 8 de Zaragoza, y a todas las televisiones locales que conectan con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero si me lo permiten, antes querría hacerles una pregunta. Llegan ustedes a fin de mes, ¿les ha surgido algún imprevisto? Si es así, en Antícipo Salcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Antícipo Salcalá resolvemos sus problemas de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables nos acompaña Alfredo Perdiguero. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Alberto Sotillos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Como siempre, encantado. ¿Qué tal Jesús Ángel Rojo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer. Y Ana Gómez, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. La verdad es que hoy queremos hablarles de memoria histórica y son muchos los aspectos que queremos tocar. Hablaremos de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Hablaremos de retirada de símbolos históricos que en algunos casos han causado graves problemas en estamentos militares. Incluso también agresiones contra estamentos religiosos. Curiosamente, se mezclan en todo ello. Pero uno de los aspectos que más de cerca han tocado los ciudadanos, sin lugar a dudas, ha sido la aplicación que algunos ayuntamientos han hecho de esta ley de memoria histórica. Dos especialmente combativos, el de Ada Colau en Barcelona y el de Manuela Carmena en Madrid, se lo han tomado muy a pecho en esa labor de retirar vestigios no deseados del pasado. Ambos consistorios han legislado hasta la saciedad para cambiar los nombres del callejero. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha elaborado multitud de listados para ordenar el cambio de nombre de las calles. Por ejemplo, la calle Batalla de Belchite se cambia por el de Juana Doña, una dirigente comunista implicada en el asesinato de un comandante de la Guardia Civil. El capitán Cortés, defensor del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, pierde su calle para cedérsela a Manuel Chávez Nogales, un periodista sevillano que en la Guerra Civil se puso al servicio de la República. Los héroes del Alcázar pierden su placa para dejar el sitio a Simone Weil, una sindicalista revolucionaria francesa que se unió a los anarquistas de la columna Dorruti. O la calle de Manuel Sarrión, el pasante del despacho de abogados de José Antonio Primo de Rivera, que fue fusilado por los republicanos en Paracuellos del Jarama, pasa a llamarse de Julián Zugazagoitia, un político socialista que fue ministro de Gobernación de Juan Negrín y jefe del servicio de inteligencia encargado de reprimir a los quintacolumnistas. La verdad es que el tema de los cambios de nombre en aplicación de la ley de memoria histórica se ha convertido en tema habitual de debate en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Hay un concejal del Partido Popular que se ha caracterizado, Pedro Corral, por defender la legalidad de la aplicación de esa ley y por discutir en muchas ocasiones las decisiones tomadas por el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Dice que, en su opinión, esa ley se utiliza para catalogar de fascista o de demócrata según los intereses. Ahora, parte de esta ley se ha aplicado y se ha servido para la división y la confrontación, para utilizar un pasado terrible como arma política, para repartir carnés de demócratas o franquistas según te declares de acuerdo o no con la versión oficial de la izquierda sobre aquellos hechos. Si te compadeces de las víctimas de Guernica, demócrata. Si lo haces también de las del bombardeo de Cabra, fascista. Si te conmueves ante la matanza de Badajoz, demócrata. Si te conmueves también por la de Paracuellos, fascista. Si te dueles del asesinato de García Lorca, demócrata. Si te dueles también del de Muñoz Seca, fascista. La verdad han sido muchas las decisiones de cambios de nombres de calles, por ejemplo, pero en ocasiones se ha hecho de una manera bastante incorrecta o incluso saltándose la legalidad. Una de las decisiones que se le atreventó a Manuela Carmena fue la de cambiar el nombre de la calle Millán-Astrae. La verdad es que los legionarios manifestaron su oposición a esa decisión de la alcaldesa de retirar el nombre de su fundador. La hermandad de antiguos caballeros legionarios se movilizó y se puso en marcha la plataforma pro Millán-Astrae que inició una campaña para explicar los motivos por los que creían que esa calle debía conservar su nombre. Y ganaron, ganaron ante los tribunales. Millán-Astrae fundó la legión en 1920, mucho antes de la guerra civil y del franquismo, por lo que la ley de memoria histórica no era de aplicación. Tenemos comunicación con el portavoz de la plataforma Millán-Astrae. Don Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier, un placer estar en tu programa. Cuéntenos, don Guillermo, ¿cómo fue todo el proceso? En principio, el ayuntamiento quería retirar la calle del nombre del fundador de la legión. Ustedes se opusieron y cuál fue el rosario legal que tuvieron que enfrentar. Bueno, la verdad es que fue un camino de espinas total porque primero nos impidieron el acceso al expediente administrativo hasta el punto de que tuvo que ser el Consejo de la Transparencia del Gobierno el que les obligara por dos veces a proveernos de los informes y de las actas correspondientes de ese comisionado. Luego, resolvieron en el pleno del ayuntamiento y a partir de ahí nosotros recurrimos judicialmente y tenemos una sentencia en primera instancia ganada que obliga a reponer la placa de las calles y a palizar esa calle porque es una calle que fue otorgada en el año 1927 mucho antes de la guerra civil. Pero, ¿qué es lo que pasó? En abril del año pasado este ayuntamiento de Madrid que incumple la ley porque así lo ha resuelto el juez número 7 de lo contencioso administrativo de Madrid e incumple el derecho pues lo que ha hecho ha sido de una forma arbitraria arrancar las placas de las calles siendo además la calle General Prín Millán Astray la primera de las que han arrancado porque han arrancado yo creo de las cincuenta y tantas que eran todas menos la de caídos de división azul porque esa fue la primera sentencia que se ganó en contra de esa aplicación arbitraria de la ley de la memoria histórica. Como sabía el ayuntamiento de Madrid que la segunda iba a ser la nuestra la de los veteranos legionarios pues decidió adelantarse a esa sentencia y arrancar y ahora mismo está en desobediencia porque aunque hay una sentencia que lo obliga pues no quieren ponerla de hecho ya la propia alcaldesa ha dicho que aunque se confirme en el Tribunal Superior de Justicia que ese nombre se debe de reponer pues que ellos no lo van a reponer en ningún caso aplicarán otra ley y otra y otra arbitrariedad porque este ayuntamiento en lo que es la aplicación de la memoria histórica se ha caracterizado por eso por el odio y la arbitrariedad. Señor Rocafort lo más paradójico es que ustedes estando en contra de la ley de memoria histórica puesto que es sectaria han ganado ante los tribunales justamente en puridad de aplicación de esta propia ley de memoria histórica puesto que no era de aplicación para la calle Millarastray. Pues así es porque no solamente tienen digamos están equivocados en el fondo sino también en las formas y en la propia aplicación formal de la ley bueno vamos a ver aparte tenemos resoluciones autos judiciales que dicen que el comisionado de la memoria histórica no es un órgano pericial del ayuntamiento sino que es un órgano meramente político y por lo tanto no se puede presuponer ningún conocimiento de los hechos sino todo lo contrario nuestra sentencia es demoledora porque además tuvimos una prueba muy importante tanto documental como de historiadores y al final se venció que detrás de lo que hay es pues odio sectarismo y revanchismo pero en última instancia es que a pesar de todo eso ni siquiera el Ayuntamiento de Madrid ha perdido la práctica totalidad de la sentencia lo cual demuestra que ni siquiera se ciñen a los procedimientos y a la ley es una arbitrariedad tanto material como formal lamentablemente pues nos hemos sentido muy solos porque además las fuerzas políticas pues os han puesto de lados a los señor Pedro Corral que ha sido dignísimo pero por ejemplo Ciudadanos ha votado a favor de la retirada calle general de Mía Nacer lo cual nos ha herido profundamente porque entendemos que es un partido que mira hacia el futuro hacia el pasado e incluso el Partido Popular pues se abstuvo ¿no? Al final lo que nos queda es una soledad absoluta ¿no? Y seguir luchando hasta el final porque no solamente estamos defendiendo al fundador de Madrid sino que hemos ganado sentencias y procedimientos administrativos en muchos otros sitios de España porque el general Mía Nacer tiene una vida plena militar y personal antes de la guerra civil no hay por qué borrar sus nombres como así está haciendo pues sobre todo los gobiernos de la izquierda y luego también no olvidar la cobardía del centro de derecha en España que también es muy notorio Don Guillermo la legión se fundó en 1920 esta calle se abutizó en 1927 ¿cómo se han sentido los caballeros legionarios cuando han sabido que el ayuntamiento quería retirar el nombre de su fundador? Pues profundamente heridos porque además es una persona muy unida a Madrid o sea, él murió en Madrid él creó aquí el cuerpo mutilado por la patria y llegó la fase final de su vida en Madrid él constantemente se implicó en la defensa de los sectores más desfavorecidos sobre todo en el barrio de Las Latas del municipio bueno, del distrito de Vallecas es una persona que ha dejado una huella sobre todo en la fase final de su vida ya no militar sobre todo de una persona con un gran sentido social y de cercanía al más necesitado un hombre pues cercano al que sufre ¿no? entonces por un lado como veterano regional nos sentimos muy molestos porque hemos visto que hay una aplicación totalmente equivocada de una ley y por otro lado como españoles de bien y con un sentido social como son la infinita mayoría de los veteranos nos sentimos totalmente desconcertados ¿no? ¿cómo puede ser un ayuntamiento una institución que haga de esto pues bandera política y es que es lo único que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid el Ayuntamiento de Madrid no ha conseguido bajar las rentas de alquiler que se han incrementado más del 50% en los últimos cuatro años en lo que se ha centrado única y exclusivamente además de una forma chapucera según constatan creo que son en total diez sentencias es en borrarnos la historia ¿no? no vamos a entrar en otros personajes afectados pero también podríamos hablar del general Yagüe que es un general legionario y un general que incluso hagan las sentencias creo que es en Soria ¿no? en Castilla y León y otros personajes que son glorias de España nosotros entramos en la figura de nuestro fundador y sentimos que no solamente se nos ataca a nosotros sino también a la propia legión que además el año que viene cumple el centenario y a la propia historia de España ¿no? porque si algo se ha distinguido el general Milla-Astrá es porque creó una unidad militar que pertenece a todos los españoles y por ejemplo ahora en Semana Santa tanto en Málago como en Granada en Córdoba incluso ahora mismo en Huelva que es la primera que han participado es que tienen la adhesión unánime del pueblo español entonces entendemos que es pues un acto de pues eso de lealtad institucional y de y de intentar además por otro lado no solo atacar la historia de la Iglesia de España sino además de tapar también sus propios crímenes porque pensamos que lo que está haciendo la extrema izquierda es tapar realmente las checas los crímenes de Paracuellos o sea el auténtico caos y el horror que se vivió en el Madrid frente populista que de eso no se habla y realmente eso es una cosa que también llama mucho la atención entonces yo creo que tenemos que mirar al pasado con respecto y dejar ese debate a los historiadores porque al fin y al cabo lo que han conseguido el Ayuntamiento de Madrid y la izquierda en general es convertir a los tribunales de justicia en tribunales de historia y desde luego yo creo que a los jueces no les hace ninguna gracia Don Guillermo debemos felicitarle a su plataforma por haber ganado ante los tribunales la reivindicación de esa calle aunque da la impresión de que el Ayuntamiento se resiste a darle esa razón finalmente Sí, sí absolutamente este Ayuntamiento de Madrid lo ha acreditado en cuanto a lo que es las entidades judiciales en otros aspectos vamos a ser nobles nos han cedido instalaciones y locales cosa que en ningún caso el Partido Popular de haber mandado nos hubiera cedido hemos hecho nuestras asambleas en las juntas del distrito hemos hecho exposiciones fotográficas del fundador de la región por ejemplo allí en el distrito de Latina o sea es algo que realmente tenemos que reconocer pero en el aspecto sustancial de la recuperación de la memoria debemos de decir que el Ayuntamiento de Madrid se ha equivocado drásticamente y además le digo una cosa don Javier en la calle de General Millanastray hay sobre todo gente mayor y gente que está vinculada al ejército del aire el 90% de los habitantes estaban a favor de que el nombre siguiera siendo Millanastray y en el caso de los comerciantes el 100% el actual equipo de gobierno no ha tenido en consideración la opinión de los vecinos y menos de los comerciantes nosotros les sugerimos que preguntaran si hay un referéndum por parte de los vecinos que allí viven creo que en total 1500-2000 personas que dicen que no quieren ese nombre nosotros no decimos nada pero al fin y al cabo a quien también han abandonado es a los propios vecinos que están que trinan con respecto a una decisión tan arbitraria que les han puesto unos costes y unas molestias en términos de cambio de documentación de papeles de facturas están que trinan eso quien lo paga eso no lo paga el equipo de Manuela Carmena lo han tenido que pagar los vecinos de allí yo estoy seguro que desde luego el equipo actual de gobierno tendrá un rapapolvo electoral muy importante en esa calle y en otras sencillamente porque no han tenido en cuenta su opinión algo que es muy feo en una democracia como en la que se supone que vivimos Don Guillermo Rocafort portavoz de la plataforma Millán Astray enhorabuena por esas gestiones por ese triunfo ante los tribunales que consigan mantener la calle de su fundador y muchas gracias como siempre por atender la llamada de los intocables muchísimas gracias y desde luego es un triunfo sobre todo de Madrid y de España porque el general Millán Astray y la legión no pertenece a ningún partido político pertenece a España y a todos los españoles muchísimas gracias gracias muy buenas noches bueno Jesús Ángel ¿qué te parece? hombre pues me parece primero que hay que felicitar a la señora Rocafort por la labor que ha hecho por recuperar pues una figura tan especial para todos los españoles como un héroe de guerra héroe de guerra en Filipinas y fundador de ese cuerpo militar que salvó la vida de miles y miles de españoles porque hay que recordar que antes de fundarse la legión iban los reclutas a África y morían como chinches y fue verdaderamente Millán Astray el que se dio cuenta que necesitaban un cuerpo de élite de esas características el primer cuerpo de élite del ejército español para acabar con las hordas que atacaban a nuestros soldados y a nuestros territorios en definitiva el señor Millán Astray era un héroe ya antes de que hubiera guerra civil por lo tanto esa calle está en reconocimiento a una persona que hizo una labor excepcional por España y que era ese cuerpo que es querido por todos los españoles que es la legión y hablando digamos del contexto total digamos de lo que es la ley de memoria histórica la ley de memoria histórica es una ley totalitaria que ha sido aprobada por un señor llamado Rodríguez Zapatero pero que ha dado visto bueno un partido que es el partido popular que dijo que iba a derogarla ¿no? no se puede estar diciendo por ley un gobierno un partido o varios partidos lo que es historia y lo que no es historia que lo que es bueno lo que es malo eso lo tienen que dejar a los historiadores ¿por qué? porque lógicamente lo que estamos viendo es que unos son muy malos porque unos son de los míos y otros son muy buenos porque son de los míos y eso es lo que está pasando un poco lo que decía Pedro Corral en el ayuntamiento si te conmueves por una cosa eres de un lado pero si te conmueves por lo mismo de la otra eres un fascista si pero es que Pedro Corral no va a la esencia de la ley va a ver si soluciona el desastre que han hecho a dejar una ley pendiente como la que dejó el señor Mariano Rajoy la historia no tiene memoria porque la memoria es algo subjetivo y la historia es algo que tienen que estudiar los historiadores por lo tanto ya el mismo concepto de ley memoria histórica es una auténtica aberración ¿por qué? porque si yo analizo la historia desde el punto de vista de mi memoria es algo totalmente subjetivo ¿vale? entonces lo que se está haciendo es una ley subjetiva para decir pues que había aquí una democracia espectacular una democracia donde estaba gobernada por el partido el partido socialista que estaba totalmente el partido bolchevique el partido comunista los anarquistas la izquierda republicana todos esos partidos que eran totalmente antidemocráticos era el frente popular y había formaban una democracia idílica y luego pues estaban los fascistas degenerados que se levantan contra esa democracia idílica porque no soportaban que había que aquí en España pues que hubiera progreso y que los ciudadanos pues el pueblo pues avanzara eso es lo que pretende decir la ley totalmente falso si empezamos a hablar de lo que pasó en su momento estamos hablando de partidos totalmente antidemocráticos como era en su momento el partido socialista el partido comunista que dependía directamente de Stalin y la Esquerra Republicana y que ganaron unas elecciones de forma fraudulenta las del 36 que se enfrentaron pues a otros señores que tampoco eran ninguna que querían ningún tipo de democracia como era el levantamiento militar y lo que posteriormente supuso la dictadura de Franco en definitiva lo que hay que contar a la gente es la verdad que ni unos eran muy buenos muy buenos y los otros eran muy malos muy malos porque aberraciones hubo en los dos casos y principalmente que empezó a cometer las aberraciones fueron precisamente los que quieren ponerlos como santos fue el Frente Popular el que primero dio un golpe de estado en el año 34 posteriormente hubo más de casi 400 asesinatos en cuatro meses que se perseguía todo aquello de la derecha y luego cuando Franco se produce alzamiento nacional pues se produce una revolución comunista brutal con una serie de asesinatos brutales y persecución a todo aquel que no pensaba igual que a ellos es verdad que cuando llegan los otros empieza más de lo mismo pero que la gente sepa quién eran unos y quién eran los otros Ana, ¿qué te parece? Bueno, pues recuperando un poco lo que ha dicho sobre la memoria de la historia sin memoria no sería historia hay que recuperar todos esos datos que nos pertenecen a todos como ha dicho también bueno de un lado y de otro la verdad también es subjetiva porque depende lo que para ti te parezca que es verdad o lo que les parezcan a otros eso me parece todavía mucho más subjetivo pero la memoria es un ejercicio que hay que hacer hay que recuperar están los historiadores y que nos pertenece a todos los ciudadanos pero si nosotros no hemos vivido en aquella época ¿cómo vamos a recordarlo? pero alguien tiene que recuperar todos esos datos pero para eso están los historiadores con hechos objetivos ya pero si el relato lo cuentan realmente los vencedores hay una parte que está silenciada pero de todas maneras no está contando son los perdedores en este caso quien gana siempre en cualquier contienda al final el relato lo cuentan los vencedores pero en este caso en España no en España sí hombre si no realmente ahí está malo o malísimo ¿quién es? Franco bueno o buenísimo es Luis Compain que era un genocida se ha recuperado el hecho que ha costado muchísimo saber que en España hubo un golpe de estado hasta hace muy pocos años ni siquiera en este país se reconocía que en España sufrió un golpe de estado un alzamiento contra un gobierno un alzamiento contra un gobierno legal te guste o no te guste era un gobierno legal un gobierno no legal no porque no cumplía la ley no un gobierno que no cumple la ley y persigue a los que no piensan igual que en ellos ¿quién asesinó? pero eso no lo facilita el gobierno puedes tener movimientos o insurgentes o puedes tener desordenes la policía de ese gobierno puedes tener desordenes públicos pero eso no 400 asesinatos no decir que eso lo propiciaba el gobierno no es verdad y de todas las maneras te recuerdo ¿quién entrenaba la milicia socialista? el propio gobierno que a lo mejor no te has leído la memoria histórica pero parte de la memoria histórica en ella además se recogen que hay ya 950 personas a las cuales se les ha están reconocidas y han recibido ya el título de declaración como personas agraviadas y perseguidas no solo por sus ideas políticas también por sus ideas religiosas luego es un concepto que solo 900 hasta ahora lo que se ha podido hacer hasta ahora porque fue la mayor persecución católica del siglo XX se produjo en España precisamente por el Frente Popular solo religiosas te recuerdo también políticas y políticas claro pues por eso de alguna manera hay que recuperar la dignidad y es algo que nos merecemos todos ese reconocimiento moral y por todas esas víctimas que han perdido y que perdieron la vida las guerras carlistas han producido más víctimas que la guerra civil española y no hablamos de las guerras carlistas y fueron brutales y hubo tres ¿por qué tenemos que sacar la guerra para enfrentar de nuevo a los españoles? porque seguramente y es mucho más reciente hay personas que todavía tienen a familiares en cunetas y no tienen un reconocimiento o el título de que son asesinos ¿a ti te gustaría que tu abuelo si no lo ha sido fuera tilado o que tiene todavía algún juicio abierto como asesino ¿lo podría soportar? si mi abuelo como muchas personas represaliadas después de la guerra que eran auténticos asesinos que ahora pero es que lo que no se puede coger a los asesinos limpiarles la imagen porque hubo otros inocentes limpiemoslo de los inocentes no de los asesinos que quieren limpiar esos asesinos como héroes como luchadores de la libertad el problema es que después de una contienda hubo muchos campos de concentración para conseguir a que fueran personas de bien mi abuelo estuvo en un campo de concentración en Valencia estuvo tres días se le vio que no tenía ni y los que pasaron años que hacemos con esas personas pero es que hubo juicio hay que había gente que había hecho verdades aberraciones no, a lo mejor era solo por tener unas ideas políticas no, no, ideas políticas hay muchos expedientes puede que sea por ideas políticas pero hay que recordar que hubo más de 60.000 asesinatos en el territorio rojo durante la guerra civil no, no bueno, Perdi ¿cómo lo ves? yo una ley que yo creo que es injusta no puede ser ley no debería ser ley como estamos diciendo dice Ana evidentemente debería ser algo para todos pero para todos no para unos sí para otros no y tenemos muchos casos en España en los cuales se ha acabado pensando que eran republicanos se han visto que eran nacionales y los han vuelto a tapar y primero paz y después gloria yo siempre he dicho que todo el mundo tiene derecho a velar a sus muertos a llorar a sus muertos o a rezar a sus muertos como ellos quieran pero como bien dice Jesús Ángel el problema es que ha habido tantas digamos irregularidades en ese concepto de unos sí otros no o coger esto sí esto no que desde luego no es legal yo como policía evidentemente estoy para defender la ley y la ley está para cumplirla ya digo pero cuando ves conceptos o el modo torticero en el cual se hace cumplir o se cumple la ley a mí desde luego no me parece ético mira en Paracuellos sabes que para donde hay unos restos unos cadáveres se encuentran y tienen que ir en Madrid hay tres anatómicos forenses y un forense que tienen que ir a levantar los cadáveres que encuentran cualquier resto humano el caso es que una de las forenses la de la computense cuando fue a hacer el informe el rector de la computense dijo que no hice el informe de tres cadáveres que encontraron en Paracuellos y tal lo hace dos años yo me indigné porque dije que evidentemente debía ser igual derecho tenían los nacionales que los republicanos a llorar a sus muertos o a rezar a sus muertos cuando hablé con un periodista del mundo de investigación y le dije el caso y dice ¿tú sabes que Paracuellos está fuera de la ley de memoria histórica? y dije ¿cómo? sí, sí o sea los fusilados enterrados o muertos en Paracuellos no están dentro de la ley de memoria histórica ¿por qué? ¿por qué se excluye Plarto un territorio nacional y no todo el territorio nacional? pues eso es lo que yo digo que no es justa una ley por mucho que se defienda por una parte sí por otra parte y lo que dice Jesús Ángel el problema es que si metiese a todos dentro de la misma ley y a todos si fuese el mismo concepto estaría bien pero como no es así pues de nuevo eso es un poco burdo yo hago una ley para todos menos para estos que como los mataron los que yo he ido diciendo claro por eso digo Javier que es absurdo o sea si los han fusilado los republicanos ¿vale? o es territorio nacional ¿por qué se excluye una parte del territorio nacional? o sea que yo sepa Paracuellos porque el periodista del mundo me dijo que no estaba dentro de la ley que no más habrá dentro de la ley que son territorios excluidos dentro de la ley ¿por qué motivo? porque lo que tú dices ¿han sido fusilados por unos o por otros? yo no creo yo creo que todo el mundo tiene derecho a que se le aplique la ley sea de un lado o de otro pero desde luego ley no intereses espurios políticos o religiosos que ni favorecen a uno ni a otro y lo que dice Jesús Ángel que al final lo que hace es enervar exaltar e incluso a gente indignar ¿por qué eso? porque no es la historia real sino la historia según quien la cuenta y aplican lo que a mí me interesa no lo que cuenta este que es contrario a mí Sotillos yo creo que hay una parte de dignidad todavía por recuperar y hay algunas cosas que se dicen que son mentira pero vamos a lo importante si vamos a los casos a nivel concreto como por ejemplo el caso de Rocafort calles concretas elementos concretos pues a mí me gusta yo creo que la política al final es hacer leyes pero luego el nivel del detalle tiene que ser claro y ahí por ejemplo yo podría estar más de acuerdo probablemente con Pedro Corral que con algunos de los creadores de la ley memoria histórica en lo concreto pero ahora en lo general yo creo que hay algunas cosas que son básicas por ejemplo es absolutamente falso que se levante una fosa se vea que son nacionales y se desentierra no, no es porque sean nacionales es porque tú para poder abrir una fosa tienes que pedir permiso en relación a una persona concreta yo creo que mi tío Juanito está aquí te dan el permiso no es Juanito no lo puedes tocar no porque sean nacionales sino porque solamente tienes permiso para buscar a tu tío Juanito entonces no es una cuestión ideológica eso es literal sí, sí, sí siempre he visto informes de levantamiento y no es cierto Alfredo tú tienes permiso para buscar a uno concreto que es el que te corresponde a ti buscarlo y por cierto la ley memoria histórica que de verdad que yo no digo que pueda tener algunas cosas a mejorar pero hay una cosa que es clave y que está descrita desde el primer párrafo hasta el último es que es absolutamente igual para todos es decir que si los familiares de unos represaliados nacionales represaliados por ser un poco así quieren buscar a sus personas que están enterradas sus familiares en una cuneta tienen el mismo derecho subvención claro siempre y cuando haya dinero porque el partido popular eliminó la subvención total por lo tanto si ahora una persona de familiares del bando nacional quieren buscar a sus familiares en sus cunetas no pueden porque el partido popular les quitó el dinero pero no hay distinción da igual quien sea de qué bando tienes el mismo derecho y la misma protección para buscarlo ahora que es verdad que las cunetas están llenas de más de republicanos pues que se le va a hacer ojalá fueran menos efectivamente pero no es una cuestión que digamos es que la izquierda dice que son más o menos no es que hay una historia que está enterrada literalmente en España durante mucho tiempo porque como es lógico una dictadura una vez que termina la guerra no solamente decidió ser brutal en los derechos civiles sino que además fue tremendamente represalio con fuerza a los que ellos consideraban que eran malos terroristas asesinos o indignos la prueba evidente Jesús Ángeles que muchos de los juicios se van anulando porque eso oye llamar juicio a estar bajo un yugo de una dictadura donde los ganadores de la guerra te van a juzgar en un campo de concentración pues hombre no llamemos a esos juicios digamos que hicieron lo que les dio la gana y que consideraron que era culpable lo consideraron pero desde luego ningún tribunal de ningún país del mundo reconocería una sola de las sentencias hechas bajo una dictadura militar entonces yo creo que la memoria repito que igual hay cosas que se pueden mejorar matizar pero lo cierto es que es un espacio de dignidad yo creo que para todos los españoles hay una parte de la historia que repito quedó enterrada pero vidas enterradas literalmente para que no se supiera y ahora pues no pasa nada porque se sepa es decir que Franco es malo es independientemente de los detalles es malo porque no fue bueno para España y lo que hicieron unos y otros fue terrible durante la guerra porque fue terrible sobre todo porque nos matamos y cuando matas entre ellos pues la muerte es bastante jodida sobre todo para el que muere entonces tratar de ocultar que en España esos campos de concentración existieron que se robaron muchísimos niños que durante mucho tiempo no se pudo hablar de otra parte porque es verdad es lógico si estuvo 40 años pues no va a contar Franco la historia que le diera la gana joder para eso ganó la guerra ahora una vez que termina la guerra yo creo que afortunadamente tenemos el nivel democrático ahora como para decir bueno pues ya está Franco fue un periodo y ahora vamos a repasar exactamente lo que ocurrió y no hay ninguna herida ni que se abra si Franco no va a ganar la guerra otra vez o sea podemos estar tranquilos pero de todas maneras tienes tu parte de razón en lo que dices pero no es así te quiero decir o sea que al final no se contempla todo por igual y yo leo mucha historia porque me gusta leer y según quien te la cuente no tiene nada que ver claro dependiendo del autor que leas claro por eso digo pero entonces ahí está la libertad que tú puedas elegir o un libro u otro no, pero si a lo que voy es que yo puedo elegir en una dictadura solo puedes acceder a una determinada información a unos determinados libros que dejan publicar pero cuando hablamos de historiadores deberían ser imparciales para contar la historia real no para contar la historia según les parezca hay una parte de subjetividad también de cada uno pero puede ser que un mismo hecho puntual según lo leas a uno es malos malísimos uno y según lo leas el otro malos malísimos el otro Alfredo no hay gente que se considera historiadora que lo que hace es vender libros que no tiene nada que ver con ser historiador que lo que hace es vender una historia suya particular para vender más libros yo leo un libro que pone historiador no veo si es uno que vende libros o historiador de verdad ojo con los historiadores porque yo creo que podemos yo voy a coger un referente que ni siquiera es un referente de izquierda si cogemos a Santos Juliá siempre defendido por los medios de la derecha incluso cuando ganó los premios considerado que era justo pues hace un relato bastante literal de lo que ocurrió durante la posguerra y no he visto a nadie de la derecha criticar las afirmaciones y los estudios hechos por un historiador demostrado de tal manera por lo tanto si la historia está ahí es verdad que se ocultó pero mira aunque ya no sea por saberla porque cuando igual el memoria esto diga bueno pero también es el recuerdo de la gente que está viva ojo pero yo creo que hay algo que es importante que aunque solo sea por una cuestión de dignidad si hay una sola persona una señora un señor un nieto que considera que es injusto que su padre o su abuelo o su tío esté no solamente desaparecido ojo que sigamos siendo uno de los países del mundo con más fosas comunes que se identificar es bastante vergonzoso en 2019 pero que además le impidamos o haya una ley que no le pueda ayudar a que esa persona resarza la dignidad de su familia pues mira es que es tan sencillo como eso mira y te digo que hay más gente muchísima más gente que le da igual y como dice ya han enterrado ya ha pasado página y están yendo para adelante sí que puede haber algunos que quieren pero eso son los mínimos pero para eso está la ley hay más sí sí pero bueno pero si no estoy en contra de ello pero hay más gente o sea hay más gente interesada en reactivar eso que gente interesada en saber dónde son sus familiares bueno y también yo estoy más interesado en que desaparezcan las pajitas de plástico que otras personas pero bueno por eso dejamos de hacer leyes de todo es decir se puede elegir sobre todo los empresarios no por cantidad 50 millones españoles hay 5 o 10 que lo piden y es una cuestión de dignidad suficiente es decir yo con que haya un solo español enterrado en una fosa común sin nombre de manera indigna con un juicio injusto a mí no me importará nada que el gobierno gaste lo que tenga que gastar para resarcir esa memoria aunque sea uno porque es un español y yo no quiero que haya ningún español indigno pero como dices tú que se base en que lo pida quien lo pida exacto pero es que no es por petición pero que no yo no puedo ahora poderme abrir fosas que soy policía que no me digas que encuentran un rostro de cadáver y se tapa porque no ha pedido a nadie que sacan escondentos que es mentira que es mentira yo no puedo ponerme a abrir fosas ya te lo digo yo me detendrías tú no, no ¿dónde pone que sea ilegal? yo me pongo a abrir fosas comunes sin pedir permiso es absolutamente ilegal y espero que me detenca te vas a poner a picar para sacar a ver que encuentras en todos los lados en todas las esquinas no puedo levantar cadáver no puedo tocarlo pero es que veo que te pega ahí sé que hay unos requisitos pero nadie puede si ese señor no pide que su abuelo se saque no se le puede sacar no una vez que se encuentran unos restos hay que llamar a la policía y un médico forense ese que lo levanta sea uno o sea cien los que sean pero yo veo unos restos y no sé si son nacionales o no claro evidentemente pero un hueso una tibia hombre la típica tibia hay muchas de las que hay que se les reconoce por los correajes los uniformes los cascos incluso por la munición lo que queda lo que queda claro porque la tela también se deshace pero a ver pero el problema es porque se han visto que eran nacionales se ha vuelto a tapar que no es cierto pero bueno eso tiene que ser una feina o sea pues hay cinco cenas cinco cenas contar lo que no es cierto que es verdad lo que está diciendo eso ha pasado es más fácil que la fosa de camuñas ha pasado exactamente eso que empezaron a a excavar y vieron que no eran de los suyos no eran de las personas que buscaban y cogieron y la han tapado la fosa de camuñas donde lanzaban a la gente viva le enterraba viva precisamente lo que defiende la de memoria ahora la petición de los dos hermanos que están buscando en el valle de los caídos y hasta que no den con ellos al resto no los van a tocar y podrían encontrar un montón de prisioneros España es un país donde hay un montón de fosas comunes pero es que cada vez que caban el segundo país del mundo bueno eso es lo que dice Wikipedia no, no lo dice Wikipedia lo dice la ONU seguramente la ONU no ha ido a Camboya ni a China ni a Unión Soviética ni a Francia ni a Italia no ha ido a ninguno de esos sitios porque la represión por ejemplo en Francia o en Italia después de la Segunda Guerra Mundial fue muchísimo más bruta que en España y aquí no dice absolutamente nadie después de la Segunda Guerra Mundial exactamente países democráticos países democráticos hubo más de 60.000 asesinatos hay que saberlo ya, ya lo que está claro es que cada vez que van a acabar en una fosa común de esas que dice que hay millones que es el país siempre sacan restos de los nacionales y de las personas represaladas por el Frente Popular en la mayoría de los casos es que es curioso pero vamos con la ley de memoria histórica la ley de memoria histórica no puedes dejar que hay más nacionales en las fosas identificar que repulgar no hay que recuperarlos por supuesto que hay que recuperarlos que recuperarlos simplemente es una anécdota para ponernos en situación la ley de memoria histórica es una ley que empieza a hablar a partir del año 39 por lo tanto y por qué dejas de lado lo que pasó durante los nueve años anteriores porque lo que menos relatado está no, no pero de todas las maneras que dijo Jesús que parte uno de los capítulos de la memoria histórica es la recuperación de la dignidad de todas esas personas que han sido perseguidas no solo por ideas políticas también religiosas religiosas si es que nos lo merecemos todos si a mí me parece muy bien que una persona quiera saber dónde está su familiar o haya muerto e intente recuperarlo yo creo que es que ese no es el debate y ahí estamos de acuerdo todos pero es que lo que se está cogiendo es esa búsqueda del familiar y es para enfrentar a unos y otros y crear un relato muy determinado porque aquí lo vamos a repetir que lo que pretende decir señores nosotros que éramos una democracia ideal una democracia liderada por un demócrata como Stalin que es lo que era el Frente Popular pero si no entra en el 36 en el 35 no, no pero bien lo has dicho pero hay que contar la verdad es verdad que se enfrentan dos Españas que ninguna de ellas pretendía ninguna democracia muy bien ha dicho cuando termina la guerra civil se produce la dictadura del general Franco pero es que si España hubiera caído del otro lado del Frente Popular hubiera surgido una república popular parecida a la alemán siempre porque es que España era una democracia el Frente Popular era un títere de Stalin ese gran demócrata que hacía elecciones y que no mataba a nadie y de Inglaterra y de Francia también igualmente no, no, de Inglaterra no, hay que tener claro el Frente Popular no tuvo el apoyo por ejemplo de un Frente Popular como era Francia ni de Inglaterra ni de Estados Unidos no lo tuvo tanto como en la conquista y de hecho léete lo que escribía el embajador del Reino Unido a Londres sobre lo que estaba pasando aquí que se estaba produciendo una revolución más rápida que la de la Unión Soviética y los asesinatos eran tremendos que es lo que quiero decir que si nos ponemos a sacar abrimos el cajón de la porquería es que hay porquería por todos los lados y lo que no se puede coger es poner ahora calles de personas que participaban de ese terror que eso parece que son muy válidos hay estatuas por ejemplo de Largo Caballero alguien dice que hay que quitar a Largo Caballero que era el responsable el jefe de gobierno cuando el asesinato de la persecución roja aquí en Madrid nadie dice nadie dice que hay que quitar a Prieto que su escolta fue el que asesinó a Carlos Sotelo y provocó el inicio de la guerra civil hay que quitarla no no hay que quitarlo por una sencilla razón porque eso es parte de la historia porque si empezamos a quitar estatuas calles tendríamos que coger y quitar las pirámides de Egipto que fueron hechas por un tirano que era del faraón es que es tan absurdo porque la ley de memoria histórica solo se produce en países totalitarios como Cuba o Corea del Norte Jesús Ángel bueno en Chile que no es un país totalitario es un museo de la memoria no me consta que Chile bajo las más del gobierno de la derecha sea ahora mismo un gobierno totalitario nunca lo sabremos pero vamos hay un museo de la memoria precisamente que recupera lo que precisamente pasó en la dictadura de Pinochet ¿por qué? porque en los periodos de dictadura lo que pasa es que lógicamente porque hablar de lo que pasó en la dictadura pues esa es la clave lo que se está haciendo es lo que se habla de un lado lo exageras y lo otro coges y lo tapas ahí es donde yo quería debatir un poquito contigo a Compay que era un genocidal le están haciendo homenaje estos dos días a la generalidad y al gobierno español acaba de reconocer el gobierno de Felipe González como una persona digna y que su juicio fue ilegal etcétera yo creo que la clave está precisamente en eso que en la historia y en los errores cometidos antes no tenemos ninguna duda sabemos lo que hizo Carlos Caballero sabemos lo que hizo Compay sabemos lo que pasó durante la guerra tú lo sabes que eres una persona culta la mayoría de la gente no lo sabe pero no está ocultado es decir yo si quiero saber exactamente lo que pasó abro un libro y lo leo en cambio si yo quiero saber exactamente todo lo que ocurrió bajo el régimen de Franco no hay los mismos datos no para nada todos los días a todas horas a cada segundo de hecho se investiga ahora y los historiadores están precisamente investigando porque hay muchas de las cosas que faltan por descubrir la implicación por ejemplo de los nazis en España pues hombre por ahora simplemente sabemos que algunos de los campos de concentración estaban diseñados por generales nazis que hablabas tú de los referentes y los apoyos del Frente Popular pues hombre los apoyos de nuestro querido generalísimo no eran precisamente los más demócratas del mundo precisamente eran los peores no, no Estados Unidos aprovechó y el Reino Unido se aprovechó de nosotros además me sorprende fíjate que los patriotas como supone que somos todos los que estamos en esta mesa pero hay algunos que os parezca muy bien lo que Estados Unidos ha sido con nosotros para blanquear o sea aprovechar blanquear una dictadura para sacar provecho militar y usar bueno pues yo la guerra civil tenemos mucho debate sobre memoria histórica por delante hemos arrancado hablando de un caso puntual les hablábamos de la calle de Millán Astray que en aplicación de la ley de memoria histórica la alcaldesa Manuela Carmena no podía retirar y ha sido justamente la plataforma Millán Astray quien ha ido a tribunales ha ganado aunque el ayuntamiento se esté resistiendo pero no ha sido el único tropiezo que ha sufrido Manuela Carmena a la hora de atribuirse a capacidad de retirar simbología para la que no estaba cualificada le pasó también con el monolito al alférez provisional resulta que no tenía ningún derecho a retirarlo pero lo hizo decidió que ese monolito a los alférez provisionales ya saben esa figura que se creó durante la guerra civil en el bando nacional puesto que como caían tantos oficiales hubo que reclutar nuevamente a otros muchos para que se incorporaran los alférez provisionales formaron parte de la historia de nuestro país y hay un monolito que el ayuntamiento decidió retirar por ley sin embargo lo obligaron a restituirlo en su lugar tropiezos varios que se han ido produciendo pero bueno vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos porque una de las medidas estrella de este último gobierno que hemos tenido con Pedro Sánchez era justamente la retirada de los restos de franco del Valle de los Caídos y no pudo conseguirlo en su propia legislatura a pesar de que era su principal obsesión pequeña pausa y les contamos Llegan ustedes a fin de mes ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo Plántale cara al hambre comparte lo que importa Mercado de Montiz una experiencia única y diferente Basados en la gastronomía tradicional Especialidad en carnes y arroces Mercado de Montiz Ven y disfruta de un momento único ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa Vaya ¿Y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km hora necesitas 70 metros para detenerte A 100 km hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% Menos velocidad más vidas en la carretera Mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de Canarias y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV aquí os van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 ¡Suscríbete! 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 En los primeros años de la transición nos convencieron de que los nostálgicos eran los de derechas los que añoraban los tiempos pasados del franquismo los que se concentraban con sus banderas en recuerdo de Franco ahora sabemos que no que los auténticos nostálgicos son los más radicales de izquierdas que 80 años después de la guerra civil siguen suspirando por la división de las dos Españas nos lo confirmó Zapatero con su ley de memoria histórica aprobada en 2007 con el fin de reabrir heridas del pasado olvidando la voluntad de pasar página que los españoles mostraron con la amnistía de 1977 los socialistas se empeñaron en remover tumbas cambiar el nombre de las calles y retirar esculturas pero solo algunas mientras desaparecía la estatua ecuestre de Franco de nuevos ministerios permanecía imperturbable a pocos metros la de Largo Caballero en 2011 los ciudadanos desalojaron del poder con la fuerza de los votos a Rodríguez Zapatero pero la llegada del gobierno de Mariano Rajoy no supuso la derogación de la ley de memoria histórica algo que sin duda le ha costado muchos votos al Partido Popular la llegada de Pedro Sánchez reactivó la insistencia por reescribir el pasado y la gran obsesión de este gobierno fue la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos desde la llegada a la Moncloa fue una de las primeras decisiones anunciadas el gobierno se empeñó en ello a pesar de contar con la oposición de la familia Franco y de no contar con ninguna sentencia judicial que avalase sus intereses hasta la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo mintió cuando dijo que contaba con el apoyo del Vaticano la Santa Sede en un gesto sin precedentes tuvo que desmentirla de momento Franco ha ganado a Sánchez el presidente socialista ha finalizado la legislatura y el general sigue reposando en el Valle de los Caídos pero la partida seguro que todavía no ha terminado ¿qué impresión nos da? bueno realmente somos un país anómala dentro de lo que es Europa no hay ningún otro país en Europa en el cual haya un lugar donde se pueda ensalzar a un dictador esto en Alemania realmente sería totalmente vamos ningún partido permitiría que hubiera un lugar donde se pudiera adorar o ensalzar la figura de Hitler en todo caso pues está la memoria de lo que ocurrió en esos años y también el recuerdo para las víctimas de lo que fueron los campos de concentración en Alemania y en el resto de Europa por lo tanto es de justicia para todos para todas las víctimas y para sus familiares el poder recuperar esa memoria y no puede ser pues que exista ese Valle de los Caídos en el cual hay miles de prisioneros que pasaron y algunos bueno muchísimos perdieron también la vida a la hora de realizar ese monumento y que estén enterrados junto a su verdugo es que eso para los familiares de una víctima tiene que ser muy doloroso primero no poder recuperar los restos de su familiar y segundo saber que está enterrado junto al verdugo eso realmente tiene que ser muy doloroso yo bueno a mí decía en entradilla Javier con la vicepresidenta esta la obsesión que tienen con el Valle que sabéis que le preguntaron sabe usted que no se puede sacar que hay una ausencia judicial y dijo pero nosotros somos el gobierno o sea que quiere hacer algo por encima de una resolución judicial es decir fíjate hasta qué punto están obsesionados alguien con lo que este señor que esté o no esté ahí en el Valle de los Caídos además yo creo que es que si miráis para atrás hasta que no ha llegado el gobierno de Pedro Sánchez nadie se acordaba del Valle de los Caídos o que este señor estaba allí porque además la gente que ha ido a saltarle cada vez van cuatro o sea iban 400 hace años 40 hace años y cuatro últimamente o sea que iban cuatro sabes que se han disparado las visitas sí, sí, no, no se ha multiplicado pero por mí año récord de visitas el Valle de los Caídos claro pero por eso digo pero por qué no se deja que pase es decir yo pongo el ejemplo fijaros que decís que era bueno la historia siempre pongo un hicieron un sociológico un estudio sociológico en la Universidad de Granada con el tema que es muy bueno Alberto que sepa la gente historia yo creo que hay que saber lo que ha pasado para evidentemente que no vuelva a pasar y les preguntaban a salir de la universidad que quién era Adolfo Suárez nadie sabía quién era Adolfo Suárez nadie de nuestros jóvenes sabía quién era Adolfo Suárez el presidente de la transición como tú lo quieras decir pero si a los jóvenes no les explicas qué ha pasado qué ha dejado de pasar no pueden saber la verdad de lo que ha pasado y solamente si digo Adolfo Suárez no digo nada anterior fijaros a qué extremo la incongruencia y pongo siempre este ejemplo porque me indigna que se quite una parte de nuestra historia para que no sepan como dice Alberto es bueno lo mejor es que cada uno lea pero claro si lees como yo que me gusta leer últimamente no tengo mucho tiempo pero me gusta leer y leo una cosa y otra y al final yo creo que acabo más trastornado de lo que estoy porque te crea un conflicto en la cabeza en el sentido que quién lleva razón o quién no lleva razón pues al final es jorobado el hecho de saberlo pero que una parte de nuestra historia no se dé a nuestros jóvenes para que sepan qué paso dejó de pasar que pasa igual con ETA es un problema de nuestro sistema educativo pero ¿por qué? ¿por qué se hace? estaba en la escuela y yo fui de las de EGB o sea yo nunca llegué al siglo XX no llegué ni siquiera a la guerra civil española o sea muchísimo menos a la transición pero eso era un problema y yo creo de la educación y que daba ese miedo a poder contar eso eso sí estabas muchísimos años o muchos meses dando lo que era la prehistoria y te quedabas en la época vale pero daba miedo al profesorado entrar en ese periodo pero Ana habrá que adaptar nuestra educación habrá que adaptarla al siglo XXI totalmente de acuerdo yo lo digo fíjate yo lo digo lo que me toca a mí pero la verdad es que tú y has dicho te encanta leer historia puedes acceder a todos los libros que quieras nadie te lo va a prohibir y claro pero bueno si los jóvenes no lo hacen no tienen tiempo y nadie va a decir este libro está prohibido es más te tienes que ir a otro país si quieres comprarlo eso no pasa gracias a Dios pues esto es lo que estamos ahora mismo en un país democrático antes no se permitía pero es lo que estamos diciendo si te ha dicho Jesús Ángel por ejemplo con Pines que fíjate lo que fue lo que hizo y encima se le exalta y nadie va contra los que le exaltan y le veneran y le hacen homenajes cada cuarto de hora entonces ¿por qué es tan torticero el uso de la ley o lo que a mí me interesa sí lo que me interesa no? me quiero decir pero es que lo que digo yo que habrá que adaptar como todo estamos en el siglo XXI siglo de tecnología como ahora dice que puedes encontrar cualquier cosa en cualquier tal pero habrá que adaptar la educación para que nuestros jóvenes sepan lo que pasó y deja de pasar mira hay otro otro experimento sociológico en el cual cruzaban los jóvenes Atocha hasta el paseo del Prado iban con banderas republicanas entonces un señor con una cámara le preguntaba ¿sabe usted lo que implicó la primera república? no ¿y sabe usted lo que implicó la segunda república? no ¿y por qué va con la bandera? no, es que a mí me hagan mis amigos con la bandera y vamos todos con la bandera ¡chispún! iban a la administración a favor de la república sin saber lo que era la república entonces no hace falta que se está lejos hay elecciones en las que la gente vota lo que votan los amigos pero bueno así hay un 40% que no sabe que va a votar o sea que los amigos ya veremos saber yo creo que hay una hay una clave con esto de Franco porque evidentemente que la juventud en general sabe poco de casi todo es mal generalizado y mucho tiene que ver por eso porque hay una parte de la historia que nunca se llegaba en clase era uy esto os lo leéis joder decirle a un chaval que toda la transición la guerra civil y la posguerra se la lea joder eso es precisamente lo que más debería desarrollar porque nos viene muy bien saberlo pero fíjate hay una cosa importante con el valle de los caídos y de lo que hablabas Alfredo saltarse la ley bueno pues a pesar de que Carmen Calvo y Pedro Sánchez quieran sacar decretos y decretos y más decretos al final no pueden hacer nada que vaya en contra de la ley porque si no les para bendita democracia porque si fuera Franco habría hecho así y habría mandado los restos de compaños donde le diera la gana o sea que fíjate como hemos avanzado y que afortunadamente que no nos puede Pedro Sánchez hacer lo que quiera y la clave es que incluso con los restos de un dictador tan nefasto como el que tuvimos nosotros aquí pues va a ir de un sitio pues todo lo digno que pueda ser de Valle de los Caídos a otro sitio digno cuando si atendiéramos a los enterramientos que más le gustaban a él por cantidad lo que le correspondería es una fosa es decir Franco enterró más en fosas que en cementerios normales por cantidad por lo tanto podríamos decirle bueno pues como era su predilección pues una fosa y no o sea la democracia permite ese nivel que hasta con los dictadores nefastos como ese les digamos no hombre no son los restos de una persona y por lo tanto tienen que tener la mayor dignidad posible para él y su familia ahora haciéndolo compatible con que no esté en un sitio que es una por cierto un sitio en el que no quería estar ni él que eso yo no sé por qué se nos olvida decirlo pero ahí no quería estar Franco no quería ir ahí y se le puso pues oye encima que Pedro Sánchez hace un favor a la memoria de Franco y le saca de ahí le puso la democracia no exactamente la democracia votado la democracia no fue lo que le puso ahí le puso más bien le puso una firma mandatada el rey le puso el inicio de la transición y por encima de las leyes y lo que fuera el final del franquismo decidió que al valle de los cariños bueno pues han tenido que pasar unos años para que un presidente socialista pues defienda los intereses de Franco y le saque donde nunca quiso estar bueno la verdad que esto es consecuencia de todo lo anterior no hay que ir a la raíz y la raíz es que llega en el 2004 llega un presidente nefasto para España un presidente que era civilista como el señor Zapatero que quiere sacar los muertos para enfrentarlos con los vivos que es lo que pretende Zapatero que es lo que pretende Pedro Sánchez Zapatero está en contra de la transición porque según su teoría si se está a favor de la transición se está dando legitimidad al régimen franquista entonces Zapatero lo que pretendía con su ley de memoria histórica y Pedro Sánchez a continuación lo que pretendía es que la legitimidad de la actual democracia viniera de ese frente popular ese frente popular que por llevar una cruz te metían un tiro o ese frente popular que por decir que era de derechas pues te cogían y te metían un tiro por ejemplo como a Cabo Sotelo o a miles o miles de personas que metieron porque claro hay que recordar que fosas comunes hay en ambos lados y habría que determinar cuáles más numerosas que otras entonces ¿qué es lo que pretendía hacer Zapatero? decir que la transición existe hacer la segunda transición que es lo que quiere hacer Pedro Sánchez para decir que no ha existido 40 años del régimen franquista además hay que denostarlo por todos lados y recuperar la legitimidad de la democracia actual en ese frente popular asesino y genocida y eso es lo que pretende Pedro Sánchez con Franco a Franco hay que ponerle como si fuera como Hitler aquí se ha dicho que es como Hitler que hay más más pero son sus aliados más gente enterrada que en ningún lugar del mundo etcétera etcétera igual que también el aliado de Largo Caballero era Stalin el demócrata Stalin el mayor asesino de masas que ha conocido la historia junto a Massetún y que tiene un masoleo y que tiene un masoleo y por qué te parece mal eso o lo otro no no yo simplemente estoy estoy relatando todo para que la gente me cae bastante reguleras también para que la gente la verdad yo no he dicho ni que me parezca mal ni que me parezca bien eso lo has dicho tú vale entonces ¿qué es lo que se pretende con todo esto? pues lógicamente lo que hemos dicho la segunda destruir el régimen constitucional actual diciendo que la transición no vale hay que hacer otra transición y en eso está Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ¿y por qué está Pedro Sánchez y Pablo Iglesias o viceversa? por una sencilla razón porque en su ADN en su ADN tienen quieren ganar una guerra que perdieron y quieren esa guerra que de nuevo ya que la perdieron vencerla por medio de la manipulación histórica y diciendo que estos eran unos asesinos de masa como Hitler etcétera y nosotros éramos unas hermanitas de la caridad por eso Franco ahora mismo se está comparando por ejemplo con Hitler y se ha dicho que no hay más por ejemplo yo he ido a Moscú y hay un señor que tiene una momia tú vas al Reino Unido y está el dictador Cromwell y tiene estatuas vamos por ejemplo Felipe IV tiene un caballo en la plaza en el Palacio del Oriente esos señores no eran ninguno demócratas las pirámides son ejemplos de pirámides que es lo que quiero decir que la historia está para que la conozca la gente no para utilizarla para lanzarla al contrario manipulándola por lo tanto dejemos a los muertos estar España es un país con muchísimos problemas estamos presentes ahora mismo y presentes una crisis económica en cierres hay problemas territoriales etc y sin embargo hay políticos que quieren utilizar a los muertos para interferir en la vida de los vivos y uno de esos políticos es el guerra civilista de Pedro Sánchez que continuamente quiere sacar a Franco que yo no sé que pinta ya Franco en el debate político español que un señor que ha muerto hace 44 años una guerra civil que fue hace 100 años que es que como me dice él no se acuerda estudiémoslo desde el punto de vista histórico que haya libros como tú dices muy bien que haya libros que lo estudien y estudiémoslo objetivamente las cosas buenas las cosas malas y las cosas regular pero no cojamos la historia la pongamos cojamos el papel de la historia la metamos de abajo de una piedra para tirársela al contrario con objetivos políticos que es lo que esta gente digo esta gente a señor Pedro Sánchez que las personas que quieren recuperar a sus familiares no quieren abrir heridas de ningún tipo quieren recuperar a sus familiares yo no me meto con esa persona yo me meto con los esas personas merecen todos los respetos esas personas son guerra civilistas esa persona esa que está detrás del señor esa persona está posibilitando y no te digo él sino esta ley se aprobó en el congreso no es de Sánchez se aprobó en el congreso ya hubo leyes a principio de la democracia pero te estoy diciendo que la memoria histórica es una ley que se aprobó en el congreso y que esto la ley totalitaria de la memoria histórica no hombre todas las leyes que se aprobó en el congreso entonces si los que han votado en contra cuando pretende manipular la historia para enfrentar a españoles yo creo que es totalitario eso solo pasa en Cuba y en Corea del Norte es algo mucho más sencillo recuperar y que esos familiares puedan recuperar a esos familiares y que resulta travieso el tener que exista un lugar donde se pueda pues de alguna manera a la figura del dictador pues darle todos los honores y cogemos como los talibanes y lo bombardeamos tiramos la cruz ¿a dónde? no mira la cruz lo cogemos con los talibanes lo cogemos con los cañones y bombardeamos la cruz no hace falta Jesús porque eso tiene que bombardear te están diciendo o por lo menos yo te lo estoy diciendo que es muy doloroso para una víctima saber que están ahí su familiar pero es que hay que recordarte también que es que ese señor salvó la vida de muchas personas se está pidiendo sacarle a esa persona es verdad que mató pero salvó la vida de otras muchas personas tenemos dos opciones dos opciones o se sacan a todas las personas que están enterradas ahí o se saca al dictador pero ¿por qué hay que sacarlo? y si un familiar no quiere que esté ahí tú le vas a obligar a que se... pero ¿ha habido familiares que... pues que lo saquen? hay una familia que ha conseguido localizar a dos hermanos que están enterrados ahí y hay una sentencia un tribunal ¿cuál es el problema? que pueden sacarlo pero aquí estamos hablando de sacar a Franco que son guerracivilistas pero que están diciendo que ellos pueden sacar a sus familiares a ti no te estoy llamando guerracivilistas o buscarlos yo estoy diciendo a Pedro Sánchez bueno ya pero hay muchas personas también de bien de bien no no lo entiendo perfectamente pero hay muchas personas también españoles de bien que oye que entendemos ese dolor y que apoyamos que puedan recuperar a sus familiares yo lo apoyo pero ¿por qué hay que sacar a Franco? que se agravia y que esto es reabrir las heridas no 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 a mí no me reabre ninguna herida es que los políticos utilicen la historia para lanzársela al contrario para decir quién son buenos y quién son malos no tú entiendes que hay personas que quieren recuperar sus familiares que te doy la razón en eso pero yo no le doy la razón a los políticos o sea los políticos quieren coger la historia de España reventarla para sus intereses porque no se hacía razón porque quieren denostar sociológicamente hay que decirlo no veo por qué quieren representar a la derecha claro y en Alemania igualmente es que Franco no tiene nada que ver con Hitler un dictador algo tiene que ver algo tiene que ver el problema es que Franco no fue un dictador eso lo dices tú no digo que no tiene nada que ver con Hitler el largo caballero es exactamente igual que el señor Stalin a mí Stalin como ha dicho Alberto no pero el largo caballero como un dictador es igual que Stalin una persona de izquierda no va tampoco a probar la cura de Stalin no creo que Stalin ni el largo caballero estén en la misma situación ya pero es que el largo caballero no ha ganado la guerra ¿sabes? sí pero la provocó 40 años la provocó anda mira de hecho daba mítines diciendo diciendo que quería ir a no este es un mítines el largo caballero decía que vamos a la guerra civil y si las derechas no ganan las elecciones de febrero de 36 iremos a la guerra civil y provocó la guerra civil era un dictador yo creo que ahí está la guerra era un dictador ¿por qué no lo reconoce? Jesús Ángel yo cuando dices y si de embargo está enterrado y tiene una estatua ¿no? y dijo venga me voy a sublevar no no el largo caballero cogió ese sublevó cogiendo el poder o ganando unas elecciones fraudulentamente o ganó unas elecciones fraudulentamente eso es lo nuevo y hubo 400 asesinatos previos ¿no ves como es necesario tener una memoria histórica? al final no la memoria no porque ni tú y yo estamos ahí no tenemos memoria de lo que pasó por eso están los historiadores para estudiar los hechos objetivos dos pinceladas no hace falta volar el Valle de los Caídos porque con lo mal que está construido probablemente si se deja se va a caer por sí mismo afortunadamente los españoles pagamos una pasta para que eso se rehabilite porque si no se destrozaría así que no te preocupes lo que hacemos es reconstruirlo para que no se borre esa memoria para que la gente lo vea y cuando coge la A6 diga Dios mío de verdad de verdad cuidado no para que le vamos a meter un cañonazo porque sea feo las cosas no hay que destrozar la postura oye a la gente le gusta y por qué vamos a tirar una cruz y el escurriar y el escurriar podemos destruirlo todo bien porque Felipe II era otro editador esa es la diferencia mi máximo respeto aunque estéticamente parezca feo bienvenido bienvenido que esté ahí porque además nos recuerda a parte de la historia y luego los pantanos podemos destruirlos también pero no no que yo no quiero destruir nada yo no tengo ningún interés en destruir las cosas bueno hay edificios y la seguridad social hay la hoja y todo eso lo destruimos porque como hizo francos hay algunos edificios que son un poco feos no sí señor bueno vamos a traer los detalles de cómo y cómo se crearon las cosas pero sí que hay una cosa importante cuando dice precisamente que se utilizan como piedras que se lanzan y eso es lo que me preocupa porque yo no creo que ya te conozco lo suficiente a Zapatero como saber que no hay un espíritu belicista que vosotros le veis y que a mí me preocupa que lo veáis porque aquello que se percibe como real es real en sus consecuencias por lo tanto para vosotros Pedro Sánchez y Zapatero son guerra civilista pero vamos a un hecho tú cuando describes lo que hizo Largo Caballero cuando haces una descripción de lo que ocurrió yo no siento que me estés tirando piedras yo no siento que estés intentando ser guerra civilista conmigo es que no lo pretendo escucha los hechos son los hechos en cambio sí que me sorprende que consideres que es tirar piedras cuando se hace un relato de lo que y que es lo que pretende la ley de moral histórica recoger el relato de lo que ocurrió durante los señores de escadura porque eso sí que es una piedra pues es el mismo relato de la misma manera que yo acepto investigo y leo sobre lo que ocurrió preguerra durante y posguerra pero tú eres una persona tolerante ya pero lo justo pero es que no puede ser o sea no es guerra civilista para nada que te digan oye mira es que tú eres una persona sensata y hablas con sensatez pero es exactamente lo mismo a lo mejor no te gusta como habla Zapatero pero eso ya es un debate diferente pero tú como lo cuentas yo puedo estar de acuerdo al 100% pues es que la ley de moral histórica es eso pero como lo hacen los políticos no pero no es tirarte una piedra es decir que yo diga que hay fosas pues no es tirarte una piedra Salvador Salvador Puch Antic ¿os acordáis? ¿quién fue Salvador Puch Antic? no sé pero las 13 rusas eran menores de edad no no pero ¿recuerdas quién era Salvador Puch Antic? fue un terrorista ¿no? ¿qué hizo Salvador Puch Antic? asesinó a un policía ¿alguien recuerda el nombre del policía asesinado? Francisco Aguas Barragán nadie no no ha pasado la historia a Salvador Puch Antic Ada Colau la alcaldesa de Barcelona la acaba de poner en una plaza en Barcelona no sé ¿lo consideráis adecuado? yo ya te he dicho al principio del programa que en los detalles nos íbamos a encontrar claro es que supongo que amparando no no vamos a ver último ejecutado por el franquismo ejecutaron a dos a otro en Tarragona que era un alemán recordáis que había matado a guardia civil también que dijeron que al franquismo les ha puesto juntos para que parezcan los dos crímenes ordinarios cuando en realidad Salvador Puch Antic es un activista de la libertad porque era sí bueno pero era como recordaréis un atracador de bancos que atracó un banco entonces la redada que hizo la policía con Aguas Barragán que era subinspector le fueron a la policía y le asesinó al policía por eso fue ejecutado en la prisión modelo de Barcelona en 1975 ya muy poco antes de la muerte del dictador en verano del 75 cuando moriría después en otoño del dictador y nadie recuerda el nombre del policía al que asesinó que es Francisco Aguas Barragán justamente y eso ahora Ada Colau la alcaldesa le ha puesto una plaza en Barcelona por eso yo pregunto no sé si eso os parece de justicia o no yo creo que no puede parecer a nadie evidentemente es una barbaridad y habría que denunciar a esa mujer por lo menos prevaricación administrativa porque evidentemente va en contra de lo establecido en contra de la ley en contra de la legalidad es decir ¿en qué te basas ya que estamos tan dignos con la ley en qué te basas para poner una calle a este hombre? a un asesino ¿vale? un asesino que sí que fusilado por por el régimen yo estoy en contra de la pena de muerte igual que yo estoy en contra de que se aplicara en el franquismo o después o en Estados Unidos pero este hombre era un asesino fue una condena yo puedo estar de acuerdo con su condena no con la aplicación de la condena que se le condenara a la pena de muerte no estoy de acuerdo con que le mataran pero si le considero que fue un asesino me parece mal que en mi ciudad en Barcelona haya una plaza dedicada a un asesino y que le hayan hecho películas y canciones y cosas por el estilo y nadie recuerda al policía que fue asesinado pero eso es a más a más lo que estaba argumentando que se está utilizando la historia como alma arrojadiza estos que no son los míos son los malos malísimos y los míos aunque sean asesinos aunque sean genocidas son los salvadores de la democracia y de la libertad es que eso no se puede permitir claro que estamos a favor de la dignidad de las personas que buscan a sus personales asesinados y las personas que hayan cometido asesinatos sea del bando que sea hay que deplorarlas pero lo que se está haciendo aquí es lanz como el calamar lanzar la mancha de tinta decir que estos son malos malísimos para luego yo meter asesinos y ponerlos como héroes cuando eran personas que hayan cometido aberraciones la mancha de tinta es cada vez más amplia y con esta ley de memoria histórica han afectado como hemos dicho a nombres de calles a muchas calles de nombres de generales que si generales de la guerra civil o del franquismo eso ha empezado a atacar también al estrato militar de tal manera que parece ser que los gobiernos de izquierdas que partidarios de esta ley de memoria histórica también tienen algún tipo de animadversión contra el ejército se empieza por retirar la calle de general Yagüe o general Moscardó o cosas por el estilo y se va a la prohibición de que los militares participen en actos religiosos en fin el tema se complica así que pequeña pausa y les contamos Llegan ustedes a fin de mes ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en manos unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa Mercado de Montiz una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces Mercado de Montiz ven y disfruta de un momento único te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días a partir del 1 de abril en el distrito televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el distrito televisión como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa vaya y esta piedra ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 un甚麼 y y y ¡Suscríbete al canal!